Chuta 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 Viene de lo alto el Pero viene muy lento el Ojos laquiñosos el Muy religioso es Con el pelo Largo Muy gracioso Es que hace lo que se le place Chuta 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 Suele andar descalzo El Juegan al fútbol solo el Tiene de dos monos El Coca-Cola Diesel Me entiendes Y yo a ti Una cosa Debes hacerse Libre al fin Vengan juntos Ya Hacia mi Chuta 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 Sus pies Pone en ti Si te sientas junto Él puede su alma sentir Vengan juntos Chuta 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 Como montañas luces, lo sabe primero él, agua turbia es él, todo filtra y dice, uno y uno y uno es tres, a pesar de ser guapo no se puede ver, venga juntos, ya, oh, hacia mí. Venga juntos, sí, venga juntos, sí, venga juntos, sí. Venga juntos, sí, venga juntos, sí, venga juntos, sí. Venga juntos, sí, venga juntos, sí, venga juntos, sí. Venga juntos, sí.